Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí Y soy un infeliz desde que te perdí Tú tienes lo que me enloquece a mí Y desde que te fuiste por dentro morí Y el tiempo nunca da pa' atrás Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas Baby, qué novedad Yo no creo en la casualidad Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh, eh Tú no amas, 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 no, no Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh, eh Tú no amas, 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 no, no Baby, dame la luz, baby, dame la luz Tú no quieres amor, amor, quién solo sabes tú Baby, tú siempre me confundes En la soledad, tú a mí me hundes Y ya yo no te quiero amar, no Quiero darte calor, sí Yo me dejo llevar, yeah Siempre va a ser así Yo sé, vale, vale, vale Está lleno de males, males, males Mi Harley Quinn De este cuento yo no quiero un beat Solo sexo, no sé mal en ti Yo te lo hago bien rico en Medellín Y si no te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh Tú no amas, 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 no, no No te tengo, todo se pone intenso Y es un suspenso siempre que te pienso Tú eres mala, 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 eh Tú no amas, 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 no, no Real hasta la muerte, oíte, bebé Anual A noé, a noé Lo hinto a hablar hoy, te bebé Por ahí no hemos ambo, King Lo rey de golf y yo soy, te bebé Ay, droga, yo, que yo, qué, yo, que yo, qué, yo, qué, yo, qué, yo, qué, yo, qué, yo, qué ¡Gracias!